El Comité Electoral de la Federación de Abogados se declaró en sesión permanente para terminar el proceso en el que se van a elegir a los candidatos a magistrados de la Sala de lo Constitucional. El próximo miércoles finaliza el periodo de inscripción de los interesados en medio de la polémica por los requisitos impuestos. Guadalupe Bonilla nos cuenta. No hay un número límite de participantes. Todos los abogados interesados pueden inscribirse y buscar la candidatura a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El comité queda instalado de manera permanente. El 31 de enero vence el plazo para la inscripción de aspirantes. Después de eso, el Comité Electoral depurará la lista verificando que las asociaciones que inscriben candidatos cumplan los requisitos que ordena el reglamento. Tener al menos dos años de existencia legal, tener un mínimo de 100 abogados en su registro o de afiliados de manera permanente en los últimos dos años, haber desarrollado actividad gremial. Y aquí es donde comienza la polémica, pues algunas asociaciones están denunciando que el reglamento está imponiendo requisitos fuera de ley. A nosotros nos parece que quieren de manera deliberada no permitir que nuestros candidatos participen en la elección. Pero ante estos reclamos, el Comité Electoral insiste en que la normativa fue aprobada por unanimidad de todas las asociaciones que pertenecen a FEDAES. Eso es ya una decisión de la Junta Directiva de FEDAES que aprobó el reglamento en el que las ocho asociaciones votaron por unanimidad. Los abogados que logren pasar este primer filtro participarán de la votación en la que unos 29 mil abogados decidirán quienes ingresan al listado de la Asamblea, autorizados para buscar una magistratura en el máximo tribunal de justicia. Quiero reiterar el llamado que ya se ha hecho a todos los abogados y abogadas de la república para que con mucha seguridad y con mucha confiabilidad presenten sus solicitudes de aspirantes a candidatos o candidatas de la Corte Suprema de Justicia ante el Comité Central Electoral. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.